Hablamos chicos de la división y las manifestaciones de esta literatura medieval. Vamos a empezar por tres periodos o por tres etapas dentro de la literatura medieval. Vamos a hablar primero de la Alta Edad Media, que inicia en el siglo V y va a terminar en el siglo VII después de Cristo. Dentro del contexto es evidente que se va a dar la caída del Imperio Román del Occidente y en el 711 se va a invadir la península ibérica, ¿no es cierto?, gracias a los árabes o los musulmanes. Algo que nosotros vamos a conocer como la guerra de los 700 años, ¿no? Aunque ya sabemos que va a durar, o sea, va a prolongar mucho más, ¿no es cierto? Ahora, profesor, ¿por qué van a invadir los árabes? Porque los árabes también eran considerados como un pueblo bárbaro, ¿no? O sea, que los árabes buscaban, no solamente un pueblo bárbaro, sino también una nueva ruta de comercio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? España va a luchar contra los musulmanes o contra los árabes durante 700 años. También hay que recordar que esta invasión árabe también registra un ejemplo de lo que se va a denominar las cruzadas, que no era otra cosa que la lucha entre las manifestaciones cristianas o la iglesia católica contra, ¿no es cierto?, los musulmanes o también considerados como la Meca, ¿no es cierto? En este caso es la representación de esta religión como tal, ¿sí? Hay que recordar que, si bien es cierto que la literatura medieval se denomina, o digamos, el periodo medieval también se denomina el periodo del oscurantismo, por esta época, si bien es cierto, no se dio un desarrollo de las ciencias como la geografía, la biología, por ahí la física, sí se dio un desarrollo evidente de, digamos, de los procesos educativos, ¿no? En este caso se van a crear universidades, por ejemplo, como Alcalá de Henares en España, y también vamos a dar una visión importante de la división de las materias que se generaban dentro de la universidad. Es lógico que hablar de universidad, ¿no es cierto?, es hablar de un universo, pero lamentablemente como la iglesia católica controlaba los estamentos educativos de las universidades, entonces era un universo de alguna manera debilitado por la visión religiosa, pues, ¿no? Entonces, esto se va a dar dentro del contexto de la Alta Edad Media. ¿Qué va a pasar en España y Europa? Va a ser un trabajo poca propicia para la creación literaria. Profesor, ¿y por qué poca propicia? Porque el libre pensamiento no, digamos, no iba de la mano con las manifestaciones que se brindaban en la iglesia católica, ya que la iglesia católica, por ser una iglesia ortodoxa, se mira la palabra de Dios, entonces no daba el libre albedrío para generar crítica, ¿no?, sino al contrario. La iglesia católica, a partir de su discurso ortodoxo, lo que sugería era que las rebeliones, o consideraba que cualquier, digamos, reclamo que se hiciera a partir, ¿no es cierto?, de una estructura económica gregaria, como el sistema feudal, era considerado de alguna manera un desfase y una excomulgación, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque según la iglesia católica manifiesta que el reino de Dios es el reino de los pobres, ¿no? Entonces, si alguien quería enriquecerse, digamos, en desmedio de la monarquía, entonces eso no era considerado como algo objetivo, algo directo o algo justo, ¿no? Ahora, también es considerada esta etapa como la edad de la retórica, la retórica era usada por los clérigos, ¿no es cierto?, sobre todo en el nuevo mundo, ¿para qué? Para convertir a estos indígenas a la religión católica, ¿no? Y así adquirir más adeptos y así gobernar por muchos años en el mundo occidental. Y el escolastismo, que es una corriente filosófica instaurada por San Agustín de Ipona, que lo que trata es formalizar la creencia de Dios a partir de la veracidad de su existencia, ¿no? También aquí encontramos las agiografías, que no son otra cosa que las biografías de ciertos santos, de ciertos créditos y también de sus milagros, ¿no? De esta manera, ese discurso ortodoxo, ese discurso eclesiástico, ese discurso católico, servía para, digamos, la creencia evidente de, digamos, los negros adeptos a la religión, ¿no? El segundo periodo del cual vamos a hablar es el periodo del medio. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar del segundo periodo de las literaciones de la media, que es el periodo del medio, ¿no? Tal vez sea el periodo de auge de la literatura medieval, ¿no? Empieza en el siglo VIII y va a terminar o culminar en el siglo XIII, ¿no? ¿Qué se va a dar, profesor, dentro de este contexto? Primero, el feudalismo, ellos han manifestado que el feudalismo se daba por condiciones monárquicas y condiciones de fidelidad, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que los siervos eran fieles y la monarquía era una condición hereditaria de sangre, ¿no es cierto? Y también se van a dar las cruzadas, que no es otra cosa que las luchas entre los musulmanes y también que cosa los cristianos, ¿no es cierto? En este caso, chicos, vamos a darnos cuenta cómo esta idea va a recorrer a lo largo de toda la historia porque consideramos nosotros siempre que los musulmanes son terroristas, ¿no? Terroristas de fe, pero al fin y al cabo terroristas, ¿no? Y este pensamiento ha dividido el mundo durante muchos años, ¿no? El pensamiento occidental de la civilización y el pensamiento oriental de lo barbárico, de lo cruel, ¿no es cierto? De lo fanático, ¿no? Que de alguna manera en un extremo está mal, ¿no? Pero de todas maneras creemos eso, ¿no? En las cruzadas se dio, digamos, esta guerra, ¿no? La buena guerra santa, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar con respecto a España? En España va a surgir la primera manifestación del castellano, también denominada las ganchas musárabes. ¿Por qué se denominan las ganchas musárabes, chicos? Porque es esta unión, ¿no es cierto?, entre el árabe con el castellano, ¿no? Son breves poemas de más o menos unas cuatro líneas en donde los árabes manifestaban su apego por la península ibérica y también manifestaban cómo éstos habían hecho familia en este nuevo territorio, ¿no? Las ganchas musárabes que suben en el siglo XI y también son denominadas las primeras manifestaciones del castellano dentro de la península ibérica, ¿no? En el tema épico surgen dos tipos de mesteles, ¿no?, o dos tipos de oficios. Por eso es que la literatura de España es una literatura clasista. ¿Y por qué? Porque, digamos, el desempeño del arte, digamos, se desarrolla a partir de o bien lo popular o bien lo cortesano, ¿correcto? Por ejemplo, en el mestre de jublaría vamos a encontrar, pues, el famoso cantar del mío XI, ¿no es cierto?, ese cantar que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Ibar o también conocido como el XIT, ¿correcto?, el XIT campeador. Y luego en el mestre de clenecía, ¿no es cierto?, que es el oficio de los clínicos, vamos a encontrar, pues, a Gonzalo de Garceo con su famoso poema, ¿no es cierto?, o con su famoso poemario, Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Es aquí lo de él, no solamente hace un relato de la patrona de España, ¿no es cierto?, esta religiosa patrona de España, sino que también hace un relato de ciertos, digamos, santos propios de esta región o propios del centro de Hitorio, ¿no? Aquí tenemos, pues, entonces, el mestre de jubilaría, que es el oficio de los juglares, estos cantantes populares que iban al pueblo, ¿no es cierto?, a cantar la gran hazaña de Rodrigo Díaz de Ibar o del XIT, como el cantar del mío XIT. Y el mestre de clenecía, ¿no es cierto?, que es el oficio de los clínicos, un oficio más cortesano, ¿no es cierto?, que habla de Gonzalo de Garceo y de su famosa obra, Diálogos de Nuestra Señora, ¿correcto? ¿Qué pasa, chicos, en el resto de Europa? Vamos a encontrar, pues, una lírica tradicional, ¿no es cierto?, en lengua vulgar, una lírica popular, ¿no es cierto?, creación de poemas en lengua popular, pero también va a haber creación de poemas de un, de, digamos, de una, de, bajo una figura cortesana, ¿no?, acá vamos a encontrar poemas en lengua vernácula, o lengua oriunda, o propia de estas regiones occidentales, y vamos a encontrar también a los trovadores, ¿no es cierto?, que solo vimos que los jugulares son cantores populares, pero van a utilizar una lírica provenzal, una mezcla de francés con italiana, ¿correcto? Y luego, en la ética, ahí vamos a encontrar a dos cantares de gesta, dos tipos de cantares de gesta, la canción de Roldán, o el cantar de Roldán, que es el cantar de gesta por excelencia de España, y también el cantar de los nivelungos, o la canción de los nivelungos en Alemania. Solamente para aclarar lo siguiente, el cantar de gesta surge en el medioevo, ¿por qué, chicos?, porque el cantar de gesta, ¿no es cierto?, es una especie épica, por lo general anónima, ¿no?, ¿y por qué es anónima?, porque mientras que también se va contando la historia, se va criticando los abusos que hace la Iglesia Católica. En esta época, los escritores no le colocaban la autoría a sus obras por temor a ser descomulgados y castigados por el Tribunal de la Santa Inquisición. Hay que recordar que la Iglesia Católica era la que tenía el mayor poder en esta época, y por ende, los escritores no querían sufrir ningún desmedio. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa es la etapa del medioevo.